Muy buenas damas, caballeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, un nuevo vídeo aquí en el canal, a un nuevo episodio de esta serie de comandos. Y hoy vamos a empezar una nueva misión, porque sabéis que en el episodio de la semana pasada fuimos capaces de hacernos la misión completa. Así que hoy vamos a empezar una misión desde cero. Creo que es la número 15 la que nos toca. Entonces vamos a introducir aquí la maravillosa contraseña a ver, creo que es esta. A, Q, W, D, C. Vamos a ver si es esta. Sí, venga. Vamos allá. El día 26 de abril, París da la bienvenida a un triunfante general de Gaulle, líder de la Francia libre. Las tropas alemanas se han retirado hacia el nordeste. Uno de los primeros altos mandos en abandonar París es el Gruppenführer de las SS, Helmut Schlepper, también conocido como el carnicero de París, por sus desmanes contra miembros de la resistencia francesa. Aquí ya veis que la acción, ya sabéis que hemos dejado tras África, ahora ya estamos en Europa, como veis, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Esta es una misión, si es la que creo, es una misión en la cual hay que eliminar al... Es una misión en la cual hay que eliminar a un general de las tropas alemanas. Vamos a ver. Huyendo de la persecución aliada, Schlepper se ha retirado a la villa de Compiègne. Mañana será conducido a Berlín con una lista de miembros de la resistencia alemana. Usted deberá acabar con él antes de que pueda llevar esa lista a Berlín. Pues esta misión es chunga, ¿eh? Por tanto, actúen con la máxima discreción. Puede retirarse. Bueno, pues ya habéis oído. Es decir, hay que eliminar al... Vamos a quitar un poco el zoom para tener un panorama un poco más amplio. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Vamos a guardar esto. Vale. De hecho, vamos a guardar la partida. Misión... Bueno, esta mejor momento para eliminar a este general es el momento en el cual sale a dar un paseo. ¿Vale? El momento en el cual sale a dar un paseo. Entonces... Nos han advertido de que al menor síntoma de alarma, al menor síntoma de alarma, va a montarse en este coche y se va a escapar. Es decir, que en esta misión vamos a tener que tener una cautela extrema. Vamos a tener que... Ya de por sí es un juego en el cual sabéis que estamos utilizando casi siempre el sigilo. Pero en esta ocasión, por así decirlo, no nos podemos permitir ninguna alarma enemiga. Lo cual, pues añade dificultad. Esta misión probablemente pueda ser difícil. Vamos a revisar un poco el tema. Nos han dicho que aquí está también el... Sí. Aquí hay un vehículo de escape. Camión de huida, efectivamente. Aquí está el cementerio. No es muy grande por eso este escenario, ¿eh? Uf, aquí, fíjate. Fíjate aquí las tropas que tenemos en la altura, ¿eh? Uf, esto siempre es un problema, ¿eh? Bueno, estos hay que tener mucho cuidado porque... Estos habrá que eliminarlos con muchísimo cuidado. Tenemos al francotirador, uf, pero solo con cuatro balas. Pues este igual... Una va a ser para este, ¿eh? Así a bote pronto, ahora miraremos mejor, pero... Bueno, realmente tampoco, luego os digo, el escenario es muy grande y tampoco hay muchas tropas, ¿eh? Sí que tenemos aquí un grupo de cinco, otro de cinco, otro de cinco. Hay tres grupos de cinco. Hay uno de tres, pero eso no nos preocupa. Este tampoco de momento. Hay tres grupos de cinco, es decir, tampoco es una exageración. Hemos tenido misiones con bastantes más enemigos, pero... Bueno, además estáis viendo que no tenemos al boina verde. Tenemos al francotirador, al marina, al conductor y al espía, pero el espía no tiene uniforme. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde está el uniforme? Espero que no esté muy lejos del uniforme porque... ¿Esto es? Sí. ¿Y qué hace un uniforme ahí? ¿Qué sitio es ese para poner un uniforme? ¿Qué sitio es ese para poner un uniforme? Bueno... Uf, pues... Uf, por aquí... Esto va a estar difícil, ¿eh? Bueno, yo creo que va a haber que empezar por estos dos de aquí, ¿eh? Por este, por este... Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos. De acuerdo. Como diga oficial, comprendo. Ahí no me ven. Muy bien. Uf, no me ven porque me he movido. Como diga oficial. Ya veo. Vale. 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 Este llega hasta aquí y se para. Hombre, pues este entonces es fácil. Este de aquí es fácil. Este de aquí es fácil porque es cuestión... De acuerdo. Como diga oficial. De acuerdo. De acuerdo. Uf, qué mala suerte, tío. En serio pasan estos ahora por aquí. Así vamos a empezar. Muy bien. Me han visto. Me han visto. Qué hijos de puta. Qué mala suerte, tío. Justo vienen estos ahora por aquí. Que están dando una ronda de medio año por el pueblo. Bueno, me voy a esperar porque a lo mejor este no se da cuenta. A lo mejor este no se da cuenta al darse media vuelta de que estoy ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. No me ha visto. Bien. De acuerdo. Comprendo. Bueno, pues entonces ahora... Ahora en la próxima. Estos... Vale. Es que hay un grupo que fíjate que viene por aquí arriba. Y estos tampoco llegan a bajar. Vale, vale. O sea, que a lo que hay que controlar es a estos de aquí. A ver si puede ser que no vayan sincronizados. Porque hay veces que a lo mejor cuando vuel... No, pero no, no. Ahora no va a estar en el mismo punto. Muy bien. Ya os lo digo yo que no. Vale, me han visto. Este puede ser un problema, eh. A ver, quiero esperar a ver cómo hace la ruta exactamente. Muy bien. Quiero ver exactamente hasta dónde... Tiene que haber seguramente algún punto en el cual estén descuadrados. En el cual no coincida que uno está aquí. Pero claro, a lo mejor parece que hay que esperar... Hay que esperar más. Muy bien. Como diga oficial. Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Comprendo. Como diga oficial. Ya veo. Comprendo. Muy bien. Me han visto por poco. Me han visto aquel de ahí arriba, eh. Me han visto aquel de ahí arriba, eh. Muy bien. No era mala, no era mala, eh. No era mala la idea. Como diga oficial. Podemos hacerlo así, eh. Podemos hacerlo cuando... Cuando este de aquí que tenemos ahora mismo en el visor... Cuando se dé la vuelta. Porque antes... Lo veo complicado, eh. Muy bien. Muy bien. Vaya hombre, ahora me han visto este. Hostia, aquí va a haber que tener paciencia, eh. Como diga oficial. Quiero mirar, eso sí. Nunca me acuerdo de la jeringuilla exactamente qué letra era. L. Muy bien. Muy bien. Vaya, ahora me está viendo al darse la vuelta. Ja. O sea, no me ha visto antes ni si me está viendo ahora. Y ya. Antes... Antes no me ha visto, eh. Muy bien. De acuerdo. Como diga oficial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí me ve, tío. ¿Cómo puede ser? Antes no me ha visto cuando me he puesto ahí, eh. Vamos a ver. No, 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 no. No puedo ir, no puedo ir. A lo mejor tendría que traer a... Ya voy, señor. Voy, señor. Sí, señor. Vaya hombre, ahora me ha visto aquí. No, no, no. Ahí te ve. Ahí te ve. Fíjate. Ahí te ve. Ahí te ve. Y por qué... Sí, señor. Voy a meter aquí una fechoría. Sí. Voy para allá. Muy bien. Sí, señor. No, no, no. Yo lo que quiero... Voy. Ahora mismo, señor. Es... Ya voy, señor. Voy, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Ya voy, señor. Estoy listo. Como diga oficial. Muy bien. De acuerdo. Vale, ahora sí. Comprendo. Como diga oficial. Ya veo. Comprendo. Muy bien. Vale, vale, pero si da tiempo, si da tiempo, eh. Comprendo. Como diga oficial. Muy bien. Ya veo. Como diga oficial. De acuerdo. De acuerdo. Comprendo. Como diga oficial. Ya veo. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Vaya, hombre. Ahí sí lo había hecho, pero se me ha hecho ahí... Me ha hecho ahí... Body block. El... La pared. Como diga oficial. Muy bien. Comprendo. Vale. Ya veo. Esto está bien. Hombre, sí. Jeje. Va, va, va. Uno fuera, uno fuera. Hostia, cómo ha costado, eh. Cómo ha costado. Bueno, es que aquí, en esta misión, ya lo veis, eh. Que no hay muchas tropas, pero es que estamos con poco campo de acción posible. O sea que... Va, ven esto por aquí. Tampoco nos podemos pasar de listos. Cadáver este no lo ven, ¿verdad? No. Está bien escondido. Está bien escondidito. Bueno, pues entonces más bien vamos a controlar a este. Sí, señor. Voy, señor. Voy, señor. Ya voy, señor. Ya voy, señor. Inmediatamente, señor. Y esta está donde vean. Uf, se ve hasta ahí. Estoy listo. Como diga oficial. De acuerdo. Como diga oficial. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. Esto se podrá hacer. De acuerdo. Como diga oficial. Muy bien. Muy bien. Yo creo. Como diga oficial. De acuerdo. Vale, aquí ya lo han visto. Muy bien. Como diga oficial. Muy bien. De acuerdo. Acá, te tengo una idea, tengo una idea. Muy bien. Como diga oficial. Acá, te tengo una idea. Este hay que intentar eliminarlo antes. Creo yo. Tengo una idea. Tengo una idea. No sé si va a funcionar. ¿Por qué no cojo? Ahora os lo digo. ¿Por qué no cojo este cadáver? Que lo vean desde lejos. Ahora veréis. Entonces, al verlo desde lejos, quiero probarlo. No sé si van a disparar directamente o hacer saltar la alarma. O a lo mejor se acercan a ver qué ha pasado. Entonces, en ese caso, este por lo menos igual se acerque y nos lo podemos quitar de encima. Espero que pase primero este grupo que... Ahora, cuando se dé la vuelta... Este. Suelto aquí el cadáver. Yo creo que ahí lo ve. Ya veo. Y ahora, cuando se vuelva a dar la vuelta... Lo veo o no. Joder, tío. Si te lo he puesto fácil para que lo veas, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Ahora viene. Eso es. Eso es. Bueno, entonces lo vamos a repetir. Lo que pasa es que esto aquí hay que quitarlo de encima, ¿eh? Uf, cuidado que ahí no me gusta el sitio en el que está, ¿eh? Yo creo que ahí debe valer. Vamos a esperar a que pasen estos que no me fío, ¿eh? Que está más adentro, seguro que no lo ven, pero este de aquí tengo dudas, ¿eh? No, no, no lo ven, no lo ven, no lo ven. No lo ven. No lo ven. Dando. Bueno, pues nos hemos quitado encima de un problema, ¿eh? Comprendo. Muy bien. Ya veo. Como diga oficial. Muy bien. Muy bien. A ver, esto es hasta donde... Uf, te ve muchísimo, ¿eh? No sé si nos interesa más ir a por este de aquí. O ir directamente a por este, ¿eh? Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Vamos a utilizar exactamente el mismo truco cuando pasen estos de largo. A ver si llamamos la atención de este. A ver, este está donde ve. Es que no sé si ve aquí dentro. Sí, ve, sí, ve, sí, ve. Sí, ve, sí, sí, ve. Si le ponemos el cadáver justo ahí... Vamos a... De acuerdo. No sé si incluso ponérselo aquí fuera porque creo que aquí fuera no le va a haber nadie tampoco. Ponemoslo aquí fuera y nosotros venimos rápido por detrás. Y a por él. O lo dejamos aquí directamente. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a dejarlo ahí a ver qué pasa. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. Muy bien. De acuerdo. ¡Ein Verletzter! Muy bien. Hostia, pero no ha venido por él, ¿eh? Qué hijo de puta, tío. No ha venido por él. No ha venido por él. Muy bien. Muy bien. Ya veo. Muy bien. De acuerdo. A ver, si me pongo aquí justo me ve. Muy bien. Como diga oficial. Aquí estamos intentando ya jugar al límite, ¿eh? Fíjate, detrás de esa caseta que he visto que había un hueco. Hombre, ahora no me ve porque está en verde oscuro y yo estoy agachado. Pero la cuestión es, cuando se acerque más, me ve. No. Muy bien. No, pero no va a ser suficiente, tío. No va a ser suficiente. Porque este de aquí... Este de aquí seguramente lo ve de... Claro, lo ve de sobra. Lo ve de sobra. Mmm, pero cuando baja no ve nada, ¿eh? Estoy listo. A lo mejor me ven estos de aquí cuando pasen, ¿no? Hostia, que quiero encontrar... Por lo menos poder avanzar este primer trozo, ¿eh? Porque veo la cosa bastante... Estos me van a ver, creo yo, ¿eh? Estos cuando estén más cerca yo creo que me van a ver seguro. Cuando vayan por aquí más o menos... Por donde tengo el puntero y el ratón, creo que me van a descubrir, ¿eh? Estaba claro. Muy bien. Ya veo. Muy bien. Pues hombre, siempre hay una opción. Lo que pasa es que tenemos que gestionar bastante bien las balas del francotirador, pero... Podríamos usar una de ellas... Ahora no, pero... Podríamos usar una de las balas del francotirador para quitarnos encima a uno de estos dos. Preferiblemente a este. Es que si no va a estar muy difícil porque por esta parte izquierda, si este llegase más abajo, si este soldado llegase un poquito más abajo, entonces sí que nos da tiempo a salir rápido, matarlo con la jeringuilla y recoger el cadáver antes de que este nos vea. Pero es que se queda aquí, en la farola más o menos. Es que se queda más o menos aquí. Y entonces no nos da tiempo a llegar corriendo, que además el espía es un personaje bastante lento, ¿eh? De los personajes más lentos en movimiento. Porque no sé si estoy pensando en una tontería, pero... A ver, quiero comprobar una cosa. Si yo me quedo aquí... Porque creo que con este pequeño muro no te ven, ¿eh? Si yo me quedo aquí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Vale, pero igual si me da tiempo, ¿eh? El problema es que estaba simplemente probando. De todas maneras no habría valido porque estaba viniendo ya este escuadrón por aquí. Pero a lo mejor... A lo mejor puedo hacer eso, ¿eh? Estoy listo. Muy bien. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Cuando pase el escuadrón este, voy a intentar ir a por ese... A por ese soldado. Lo malo es que parece que están bastante sincronizados los movimientos de este y de este. Me refiero con sincronizados a que están cuadrados a tiempo. Es decir que... No es que coincida la misma posición de cada uno cuando el otro está en una determinada. Pero no hay mucha diferencia, creo yo. Entonces eso es un problema. Por ejemplo, aquí este se da la vuelta, pero se la vuelve a dar. Ahí es donde nos rompe. Aquí sería el momento de matarle. Aquí sería el momento de matarle. Coger el cadáver... Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Emoción, ¿eh? Alta tensión aquí en... Yo creo que sí que se puede. Y va a ser una genialidad del espía, ¿eh? Voy a ir tirando para allá. Voy a guardar aquí. Tenemos que hacer un muy buen timing. Es decir, si vemos que no le puedo... Si le puedo matar... Igual le puedo matar aquí ya. Cuidado, ¿eh? Que ahora van descuadrados con respecto a antes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Cómo me ha visto ahí ese tío? ¿Cómo me ha visto ahí ese tío si antes no me ha visto? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Quién ha muerto ahora? Esto ha sido gigantesco, ¿eh? Esto ha sido... Gigantesco por parte del espía. Esto ha sido de una genialidad. Esto ha sido muy grande, tío. ¿Cómo nos hemos quitado encima de ese soldado? Uf, al límite, ¿eh? Al límite. Bueno, siguiente pregunta. No, esto está bien, esto está bien. Hemos hecho un buen avance aquí, ¿eh? Solamente tres soldados que nos ha costado muchísimo eliminar. Pero esto es fundamental para poder avanzar, ¿eh? ¿Y dónde está? Ah, vale, que viene por aquí. Hostia. Este, cuando baja aquí abajo, no le ve nadie, ¿eh? ¿Sí, señor? Pero hay muchas tropas. No, digo, porque nos metemos rápido con el marine, buceamos. Sería una buena opción. Es decir, venir con el marine por agua. La otra opción es meternos por aquí detrás con el espía. Pero no sé si vamos a poder hacer eso. Lo intentamos. Vamos a intentarlo, anda. Aquí a quien habría que controlar es a este, más bien. No viene ningún grupo. Vale. No, pero no va mal, ¿eh? No va mal, ¿eh? No está mal pensado, ¿eh? Muy bien. Es que se atasca ahí un poquillo. Es que se atasca ahí un poquito, pero sí se puede, creo yo, ¿eh? Muy bien. De acuerdo. Comprendo. Me agacho otra vez. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. Ah, casi. Falta, falta un pelo para llegar, ¿eh? Muy bien. Comprendo. Vaya, hombre. Me han visto en serio. ¿Cómo me habéis visto? Sinvergüenzas. Comprendo. ¡Esa! Como diga oficial. Muy bien. De acuerdo. Como diga oficial. Comprendo. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Como diga oficial. Ahí sí te he pillado. Ahí sí te he pillado. Ahí sí te he pillado. Bueno. Bien. Bien. Porque además os digo una cosa. Voy ya por este. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Como diga oficial. Muy bien. De acuerdo. Como diga oficial. Muy bien. Vamos. Esto ha sido uno detrás de otro, pero sin pensarlo, ¿eh? ¿Me da tiempo a llegar aquí? De acuerdo. Como diga oficial. De acuerdo. Comprendo. Esto ha sido, esto ha sido, esto ha sido una lección magistral del espía. Y espero que ahora no vean a ese, ¿eh? Vaya, vaya montonera estamos formando ahí, ¿eh? Esto ha sido muy grande, ¿eh? No lo ven, no lo ven, no lo ven porque no se enteran de nada. De verdad. Qué grandes. Vamos a hacer una cosa. Voy a pegar el pequeño corte que no quiero que se fastidie el vídeo que está yendo muy bien. Y seguimos con el episodio. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Hostia, aquí la verdad que hemos... Muy bien. Hemos hecho un buen avance, ¿eh? Uf, porque además el uniforme está aquí ya, ¿eh? Es que ya no estamos tan lejos del uniforme, ¿eh? Uf, lo que pasa es que están bajándonos por ahí ahora. No me parece buena idea quedarnos por aquí. Ya veo. Es que estos dos que están aquí, de hecho, podemos prescindir de ellos totalmente, ¿eh? Yo pienso que sí. No, este de aquí abajo no lo ve nadie. Ha sido grandísima esa muerte, ¿eh? Quiero controlar a este. Voy a volver aquí. ¿Y este qué? ¿Hasta dónde ve este? Uf, viene a por ahí esa tropa. De acuerdo. Muy bien. Como diga oficial. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Voy a esconder aquí detrás, que creo que aquí no ven. Me ha parecido que la onda no veía hasta ahí. Efectivamente, esto está como protegido. Muy bien. Vamos a esperar ahí. Podríamos mover ya incluso a todo el grupo aquí a esta zona, creo yo, ¿eh? Esto es zona segura, ¿eh? Esta barrera que veis que está aquí caída, ¿veis cómo no traspasa? Eso es zona segura. ¿Sí? Pues... Sí, señor. Vamos a mover ahí ya todo el grupo. Sí, señor. Estoy listo. Como diga oficial. Muy bien. De acuerdo. Como diga oficial. Muy bien. Si conseguimos llegar ahí con ese, estamos... Estamos genial, ¿eh? Esto está de maravilla. Esto está de maravilla. Muy bien. ¿Dónde viene el grupo? Vale, viene por allí. Voy a ir ya por el uniforme, ¿eh? Pero así de directo, ¿eh? Muy bien. Vamos a por el uniforme, pero ya. Muy bien. De acuerdo. Como diga oficial. Muy bien. Hombre, ya con el uniforme se abre mucho también el campo de posibilidades, ¿eh? Muy bien. De acuerdo. Ya está. Ya tenemos el uniforme. Ay, señor. Ahora mismo, señor. Bueno, pues esto ahora está muy bien. Esto ahora está muy bien. Ya, de hecho, de toda esta zona inferior nos desentendemos, ¿eh? Es decir, aquí ya no tenemos por qué matar, por ejemplo, a este soldado, creo yo, ni a estos dos de aquí. O sea, a nadie de este grupo hay que eliminarlo, ¿eh? Aquí ya lo que nos interesa ahora es encontrar una buena posición. Este es el general. Este de aquí es el general. Entonces, tendríamos que llegar a algún punto de esta barandilla. Ahí no pasa nada, ¿no? Pregunto. Creo que ahí no pasa nada. Aunque me hayan visto un momento, pero creo que eso lo puedo hacer perfectamente. Eso lo puedo hacer sin problema. Vale, pues... Nos interesa muchísimo que tengamos encima este de aquí arriba. Porque este sí que es cierto que lo controla todo, ¿eh? Fíjate el campo de visión que tiene este enemigo, ¿eh? Nos interesaría mucho ese. Y lo dicho, es decir, aquí el objetivo es el... Es el general, ¿eh? Lo que pasa es que en esta posición que está ahora mismo, tengo la duda de si estando en la altura... A lo mejor estamos aquí arriba del todo, sí. Tengo dudas. Bueno, pero me imagino que puedo venir aquí arriba y dejarlo tieso totalmente. ¿Quién me ha visto? Claro, eso no. Eso no lo han visto. Eso cómo lo van a ver, hombre. Eso cómo lo van a ver. Una vez que están muertos, es decir, una vez que están agachados ya en el suelo, eso ya no lo ve nadie. Eso, por ejemplo, lo que acabo de hacer, no lo ve nadie. Bueno, pues esto está limpio. Y yo lanzo la pregunta al aire. ¿Podríamos desde la altura...? Esto lo vamos a comprobar ya, ¿eh? Porque yo pienso que desde la altura, al estar a mayor altura, sí que le podemos disparar a este. El problema es que hay que venir hasta aquí. Este es el camión de escape. Eso sí es un problema, pero... Pero quiero comprobar si desde la altura... Bueno, ahora mismo no, que todavía están estos aquí patrullando. Patrullando la ciudad, ¿eh? Sí, pero bueno, en caso de que no se pueda... Pues simplemente venimos por aquí, limpiamos un poquito esta zona. Además tenemos balas de sobra con el francotirador, ¿eh? Pero primero quiero comprobar, antes de hacer nada, quiero comprobar si desde esta altura podríamos dispararle al general. Mira, ahora se está moviendo, ¿eh? Ahora se está moviendo, ¿eh? Venga, venga, a tomar el shawl. Vamos a comprobar esto. ¡Uy, igual me ven aquí! Claro, igual me ven subiendo. Ah, que me van a ver. Estos no se enteran de nada. Y desde aquí... Hostia, tío, no tengo campo de visión. Sí, pero mira, mira cómo se mueve el general. Pero desde aquí sí le podría disparar. ¿Desde dónde le pudo disparar a este tío? Este se quiere escapar ya, ¿eh? Ah, vale, porque se ha ido por el otro sitio. ¿Os habéis dado cuenta? Se ha ido por aquí. Claro, hay dos coches. Claro, tío. Hay dos coches. Y se escapa por la zona que está el... Por eso tenemos al conductor. Claro, tío. Por eso tenemos al conductor. Para que el conductor pueda quitar uno de los dos de encima. Es verdad, tío. No me he acordado yo de eso. Es cierto. Es que el conductor está en esta misión. Porque si no, con lo que estamos haciendo hasta ahora, no necesitamos nada más. Pero el conductor, aparte de para el vehículo de huida, que también hay que conducirlo, pero aparte de eso está para eliminar, bueno, para eliminar, para controlar a uno de los dos vehículos. Claro, digamos que para forzar al general a que vaya solamente a uno. Bueno, entonces tú ya sabes a qué coche va a ir el general y desde lejos estás preparado con el francotirador y le enchufas un tirito. Le enchufas ahí un buen disparo. Y bueno, evidentemente, este vehículo es imposible de hacerse con él. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Porque aquí con toda la gente que hay alrededor, además este está estático. Por ejemplo, este de aquí ni se mueve. Vale, 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 vale. O sea que habría que coger este, habría que meterse por toda la parte exterior, mover este vehículo. Al estar movido ya, no serviría. Vale, vale, vale. Hostia, pues entonces la misión todavía le queda, ¿eh? Pues yo digo una cosa, pensaba que ya íbamos a cerrar esto, ¿eh? Sí, sí, yo ya estaba emocionado. Digo, aquí desde la altura le pego un tiro al general y hasta luego Lucas. Eso pensaba yo. Estaba pensando, digo, claro, digo, a lo mejor si quitásemos a este soldado de aquí. A este, solamente a este. Y traemos al francotirador, porque este hasta dónde ve. Uf, pero ve mucho. Pero si lo pusiéramos justo aquí al francotirador, en este hueco que tengo el puntero ahora mismo, a lo mejor cuando el general se mete hacia adentro, podría pegarle un tiro con el francotirador. Pero me parece muy complicado conseguir meter ahí al... ¿Cómo sacas a esta tropa? Bueno, voy a intentar una cosa. Como estoy viendo que esto, si tenemos que hacerlo de la manera que os he dicho, de controlar el vehículo y tal, no vamos a poder hacerlo hoy entero. Entonces quiero probar una cosa. Por probar, ¿eh? Por probar. Por probar. El general está aquí, ¿eh? Lo veis, ¿eh? Quiero probar una cosita. Bueno, en primer lugar, vamos a hacerlo limpio. Vamos a hacerlo bien de verdad. Eso es. Eso es. Y ahora... Vale. Bien. Bueno. Voy. Bien. Vale. Esto es brillante, tío. Esto es brillante. Pregunto, ¿tengo campo de visión? Bien. Eh. Joder, tío, que se me ha ido el click. Vaya mis click ahí, ¿eh? Voy. Pido disculpas, ¿eh? Mis click como una casa. Bien. Sí. Vale. Bien. Vale. Bueno. Vale. Entonces pregunto, ¿tengo aquí campo de tiro? No tengo campo de tiro, macho. Esto, esto, esto está mal, ¿eh? Debería tener tiro aquí dentro, ¿eh? Debería. Hombre, me parece razonable, ¿no? Bueno, pues entonces nada. Simplemente era por probarlo. No sabía si se iba a poder o no. Bueno, el dos aquí. Cuidado. Bueno. Voy. Vale. Sí, señor. Voy, señor. Está hecho, café. Vale. Y ahora lo que hay que hacer es que cruce todo este grupo. Entonces, pues entonces vamos a tener que venir por aquí arriba. Y la distracción del espía la tendremos que utilizar cuando este grupo esté más o menos aquí alrededor de la fuente. Distraerles que miren para otro lado. Por ejemplo, les voy a esperar aquí. Muy bien. Sí. Les voy a esperar aquí. Y justo entonces cruzaremos con el grupo. Creo que este es un buen sitio para esperarles. Entonces esto no nos va a dar tiempo a hacer hoy la misión completa, ¿eh? Qué lástima, porque yo pensaba que sí podíamos disparar desde la altura, ¿eh? Al general. Claro, alguien diría, te puedes meter con el espía y le metes un jeringazo. Claro, pero como el objetivo de la misión no solo es matar al general, sino que también es escapar, si te metes aquí a... No, no. No sobrevives. Te fulminan en medio segundo. Bueno, pero va bien de todas maneras la misión, ¿eh? Hemos avanzado en algo que yo creo que era bastante complicado. Coño. Hazles un Udentac. Venga, va. Venga, me vale. Venga, para arriba. Sí, señor. Sí, señor. Ya voy, señor. Porque aquí, quitando este grupo, que este grupo es el único que viene por aquí arriba, ¿eh? Los otros dos grupos están aquí... Estos están siempre por aquí. Y este grupo está dando la vuelta a la manzana. Entonces el único grupo de cinco que está arriba es este. Y los acabamos de distraer, con lo cual... Perfecto, ¿eh? Ya voy, señor. Voy. Bien. De ti, no, señor. Vale. Bien. Ahora mismo, señor. Vale, nos podemos responder. Voy. Uf, lo que pasa es que estos dos, ¿cómo nos los quitamos de encima? Bien. ¿Cómo nos quitamos de encima a este y a este? Porque este está estático. Entonces, en todo caso, habría que ir primero a por ese. Creo yo. Uf, y aquí hay un grupo de tres también, es cierto. ¿Sí? Hombre, una opción, puesto que tenemos todavía todas las balas en el francotirador, sería pegarle un tiro a este desde la distancia y rápido matar a este también. ¿No? ¿Cómo lo veis? Un tiro a cada uno directamente. Tampoco hay ninguna tontería. Vale. Bien. Ajá. Voy. Bien. Bueno. Ajá. Y ya está. ¿No? Uf, pero claro, que el problema ahora... Uf, no he caído en esto. Mierda, tío, ya lo han visto. Bueno, a este todavía lo puedo quitar de en medio, ¿eh? ¿Esto? ¿He guardado partida? Sí. Buf, tengo que quitarme encima a esta gente, ¿eh? Tengo que eliminar rápido estos cadáveres, ¿eh? Tengo que hacerles a estos un guten tag, pero ya. Tengo que hacerles a estos un guten tag, pero ya. Es que no sé si van a llegar a ver esto, ¿eh? ¿Alguien ha visto ahí? Pero si estaban escondidos en la casa. ¿Ah? Estoy listo. Muy bien. De acuerdo. Ya veo. Como diga oficial. Muy bien. Como diga oficial. De acuerdo. Como diga oficial. Comprendo. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. No, no, gestos hay que hacerles un guten tag, ¿eh? ¿Quién ha visto? ¿Quién ha visto? Buah, los han visto allí, tío. Sí, señor. Vale. Bien. Vale. Voy. Vale. Pero estamos jodidos, creo yo, ¿eh? Sí. Creo que estamos jodidos porque... Sí, señor. Entendido, señor. Sí. Sí, estos aquí muy seguros, pero creo que en el momento... Creo que en el momento que quitemos el... Lo del espía, creo que van a ir a revisar eso, ¿eh? ¡Alan! ¡Alan! No sé si esto ha sido buena idea. Claro, y no tenemos a nadie más con capacidad de eliminar los cadáveres. Vale, porque los descubren, ¿no? Quiero preguntar. Sé que sí los van a descubrir, pero bueno, es una obviedad. Ah, bueno, vale, 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 espérate. Vamos a hacer una cosa. Simplemente quiero comprobar si... A ver en qué punto descubre los cadáveres y hasta dónde... Es que no sé exactamente hasta dónde avanza este grupo. De momento va bien. Ahora. 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 Pero han descubierto ese. Entonces la pregunta es... ¡Soy listo! ¡Soy listo! De acuerdo. Como diga oficial. muy bien como diga oficial de acuerdo como diga oficial yo veo de acuerdo muy bien de acuerdo comprendo muy bien como diga oficial muy bien solamente voy a comprobar esto ya lo vamos a ir dejando aquí porque me parece a mí que va a ver ya está ya lo han visto ya lo han visto qué lástima porque va muy bien la soltar alarma salta la alarma y hasta bueno pues esto tendría que pensar a ver cómo lo como lo resuelvo a ver el general que hace míralo sale por aquí y cuidado 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 que igual podría tener preparado bueno ya han atropellado a uno han atropellado a uno en la escapada del general eh tenían prisa se nota que tenían prisa se la lleva por delante totalmente pues os digo una cosa igual lo mismo que he hecho que sí que lo he hecho con he llevado aquí arriba a estos tres igual puedo dejarme el francotirador por aquí y cuando se asome el general darle los buenos días lo que pasa que cuando suena la alarma también sale aquí otro grupo de tres no si os habéis dado cuenta que es el otro grupo de tres entonces es bastante más complicado bastante más complicado bueno en cualquier caso ya está lo dejamos aquí que la semana que viene seguimos aquí con más comandos en el canal y nos seguimos viendo con más vídeos de su vida vale a cuidarse un abrazo muy grande hasta luego con más con más ahora pero ahora pon todo Gracias.